10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos cuenta el evangelio de la misa de hoy, que en aquella ocasión te presentaron, Señor, a un hombre que tenía un demonio mudo. Un demonio que no le permitía hablar y entonces lo curaste. Y recordaba que San José María hablaba del demonio mudo cuando una persona no se anima a hablar para abrir su alma o en la confesión o en la dirección espiritual. De manera que parece que el diablo lo mantiene imposibilitado de recibir ahí la gracia de Dios, la luz del consejo, la ayuda de otra persona. Quizá por vergüenza y no habla de algo de manera que no se soluciona. Y en esta ocasión yo pensaba, al considerar este demonio mudo, haciendo como un paralelismo, que quizá a veces estamos un poco mudos, no tanto para hablar en la dirección espiritual o en la confesión, de lo que nos da vergüenza o nos cuesta, sino que podemos estar un poco mudos para hablar con vos, Señor. Para contarte a vos nuestras cosas, para presentarte nuestra vida. Probablemente la mayor parte de las personas no te hablan, Señor, porque les falta fe. Muchos no te hablan porque no creen que vos los escuchás. Pero más bien me refería yo a quienes procuramos hacer oración, e incluso le dedicamos un tiempo procurando tener un diálogo con vos, Jesús, cada día. ¿Qué nos podría pasar también que nos agarra una especie de demonio mudo, de manera que uno en ese tiempo quizá escucha, como ahora escuchamos este audio, lee alguna cosa, piensa lo que tengo que hacer, considera que son todas cosas muy buenas, ¿no? Pararse a reflexionar, escuchar o leer algo referido a vos, Jesús, que me puede dar ideas, incluso sacar conclusiones, hasta un propósito, pero que por ahí no hablamos. Quizá no te hablo, Señor, de lo que me pasa, de cómo estoy. Hoy no llego como a ese contacto más cara a cara, más de fe, de no simplemente resolver cosas, sino hablar con alguien. Y en parte es un tema de fe, en parte es un tema de proponérselo, las dos cosas. La gracia, recibir tu ayuda y creer que vos, Señor, me escuchás. Y por otro lado, lanzarse. Me hacía gracia siempre que leo un pasaje que hoy sale también en la misa, que es del Antiguo Testamento, en la primera lectura se cuenta de que estaba Jacob cruzando un vado, se estaba trasladando con toda su familia, sus pertenencias, y los había hecho pasar, era ya de noche, y quedando en último puesto, aparece un pasaje misterioso en el que lucha nada menos que con Dios. Se pone a forcejear, entran, yo me los imagino, medio revolcándose, y Jacob que pide a Dios que lo bendiga. Y Dios efectivamente lo bendice, también lo hiere, en una articulación que ahí explica esa lectura, que por eso los judíos no comen esa parte de los animales, pero él queda como el que luchó con hombres y con dioses y venció. Y al leer este pasaje, que me gusta, porque es misterioso, porque es lindo, si lo pensamos en esos forcejeos con Dios, que no es una pelea a muerte, porque él le está pidiendo una bendición, le pregunta su nombre, Dios le da un nombre nuevo, en aquella ocasión a Jacob le dice que va a ser Israel, y lo que dará el nombre al pueblo de su descendencia, las doce tribus de Israel. Y pienso que es algo bueno cuando uno forcejea con Dios, como un hijo con su padre, o para pedirle algo, para quejársele, para, no sé. Y en concreto esta lucha me hacía pensar en el, que creo que ni siquiera es una idea mía, lo debo haber leído en algún lado, del combate de la oración, que la oración es a veces combate. En esta, después Jacob dirá, vi a Dios cara a cara y no he muerto. Y nosotros, Señor, vamos a la oración, con vos Jesús, con tu Padre, a tratar de encontrarnos cara a cara. Y a veces el combate no es porque queramos pelear, ¿no? Pero hay que combatir para que, no sé, por ahí forzar un poco el diálogo. Y hablarte, Jesús, personalmente, aunque, como decía Santo José María, me siento un poco que estoy actuando, porque no siento que me escuches. Y quizá un poco la pelea puede ser, parece que estás ausente y no te dejó ir. Y como Jacob, que lo agarraba a Dios, no lo dejaba ir, Dios le decía, soltame que va a salir el sol, viene el alba, y él no lo soltaba hasta que lo bendiga. Bueno, Señor, aunque no te siento, te hablo, sé que me escuchás, sé que me querés, sé que sos Dios, y por eso no te voy a dejar tranquilo, entre comillas. Y así como Jacob te le pedía a Dios que lo bendijera, te podemos pedir, bueno, decime algo, ¿qué pensás vos de esto? ¿Qué me decís? No es que siempre nuestra oración sea hablarte, Jesús, a veces será mirarte, sobre todo por ahí frente al sagrario, o quizá mirando un crucifijo, una imagen que nos da piedad y sentimos tu presencia y que vos también nos mirás. A veces será escucharte, porque, no sé, no hace falta que digas palabras, pero me parece que me sugerís cosas concretas, o que a partir de una lectura, o meterse en un pasaje, pero también hablar, hablar para procurar nunca quedarnos en un anonimato, en una simple reflexión que podría haber hecho cualquier otro, en una cosa así más despersonalizada, cuando vos, Señor, lo que querés es un trato de amigos, un trato de confianza, que no, por eso, que no nos quedemos mudos, Señor, que se nos suelte la lengua para hablar con vos y también quizá para hablar de vos con los demás y para hablar en la dirección espiritual de las cosas que tenemos que hablar, un poco haciendo una analogía con lo que decía San José María, esas veces que vemos que uno tiene que hablar y cuesta. Bueno, que así como liberaste a este hombre que no podía hablar, que nos ayude, Señor, a nosotros a no quedarnos callados cuando conviene que hablemos. Vamos a pedirle a nuestra madre que no le costaba nada tener esos diálogos con vos, Jesús, la que te enseñó a vos hablar y te escuchaba también, que nos ayudes, madre nuestra, a tener esa confianza con su hijo, hablarle como habla un amigo con su amigo, hablarle, es más, como le hablamos a nuestro mejor amigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guardia, intercedan por mí.